seguimos son más bueno la procuradora la procuradora general de la república doña miriam germán brito no podía dejar pasar la advertencia o la acusación que le lanzó el vocero de la campaña el coordinador de la campaña electoral del partido de la liberación dominicana recientemente francisco javier garcía había dicho que el procurador que el consultor jurídico del poder ejecutivo no salía del despacho de la procuradora llevando los mensajes que le mandaba el presidente de la república a miriam germán brito y la procuradora no se quedó callada con esta acusación que le está haciendo que le está haciendo el señor francisco javier garcía entonces la procuradora general de la república doña miriam germán brito negó que el consultor jurídico del poder ejecutivo antoliano peralta intervenga en los asuntos del ministerio público como afirmó el dirigente del pld francisco javier garcía estas afirmaciones fueron expresadas por remán brito en una carta dirigida a peralta en la que estima que las declaraciones del dirigente político del pld constituyen un agravio colateral a su persona en la misiva miriam germán brito precisa al funcionario que hago constar que la última vez que sostuve un encuentro con usted en el despacho de esta procuraduría general fue el miércoles 16 de noviembre del año 2022 acompañados ambos de nuestros equipos de trabajo la jefa del ministerio público aseguró que la finalidad de esa reunión consistió en la presentación del proyecto del ministerio de justicia en relación al cual ya se hicieron las observaciones correspondientes en cuanto a las demás afirmaciones invertidas por el señor javier garcía constituyen un agravio colateral a mi persona en mi condición de procuraduría general de la república no las respondo ya que podría de venir en una discusión política de la cual no formó parte expresó miriam germán brito en esa carta dirigentes del pld han acusado el presidente abinader de utilizar al ministerio público como un instrumento para destruir a esa organización política con la intención de reelegirse en el cargo en el dos mil veinticuatro bueno luego de una reunión del comité central del partido opositor el pasado momento el ex presidente medina en esa reunión a referirse a los expedientes de alegada corrupción contra funcionarios de su administración calificó de persecución política los casos que lleva a cabo el ministerio público estamos viendo punto por punto como la república dominicana se está aplicando el guión de la politización de la justicia hemos visto como algunos miembros del ministerio público han desconocido su deber de investigación imparcial y se han entregado ya sin disimulo a la persecución política dijo danilo medina hablando en esa reunión del comité central ahora lo que está clara es la advertencia que le está que le está dejando que le está dejando miriam germán brito al jefe de campaña del candidato presidencial del pld le está diciendo a francisco abierto hablaste mentira y está agravando agraviando mi persona me está acusando de algo que yo no he hecho le está diciendo miriam germán sin entrar en detalles porque miriam germán dice que no le va a decir todo lo que tiene que decirle por porque podría eso de venir en una discusión política que de la que dice ella no forma parte pero queda claro que esas insinuaciones que hizo el jefe de campaña del pld fueron respondidas de esta manera por miriam germán con mucha altura de desagraviando mandándole una carta al otro afectado no no es cierto que usted yo de contancia de que no es así de que la última vez que nos juntamos fue en noviembre del dos mil veintidós para usted venir a explicar el proyecto de ley del que crea el ministerio de justicia miriam germán está pendiente y le está lanzando implícitamente esta advertencia a francisco javier habla claro porque no fue así no es cierto que el procurador esté metido en el despacho de la procuradora general de la república ahí está una advertencia más del ministerio público a un alto dirigente y ex funcionario del partido de la liberación dominicana esperemos esperemos saber qué va a pasar con este caso que tanto ha dado de que hablar y que tiene al PLD enfrentado con el ministerio público y el gobierno no y nadie ... se 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 Gracias por ver el video.